Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Español? ¿Alguien español? Una cena, tres tiempos, una cena de chepaches. ¡Vámonos! ¿Y el cine más corto? ¿Y el cine más corto? Voy a decir que más un short. La que yo va a entrar en chepaches, voy a decir paz, se fluirá sin ganar el mundo, ¿sabes? ¡Chepaches! ¡Ay, que inche, inche, se englazeche la consfera de salud, ¿no es Sara? ¿Ok? Como un grupo de artemán que son traguichas en la chasta, Sara, yo soy Fabián Sánchez en Bogotá, Colombia. ¡Siaichan en la línea! ¡Colegio, mi amigo, hay un buen escenario en Bogotá, Colombia, en la percúche, si es la más que se les distrae. ¡Buenas su chévere, se distrae, si es la más alta! ¡Achá, chá, chá! ¿Dóna? 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 ¿Nosotras te distraeces, dóna? ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! ¡Hoy, bienvenido a la parte de Chepenú Choy! Con música latino, se chiquit, música latino, se danse a esa perrícula de danza, ¿ok? Así que la invitamos con una cumbia. ¡Sí! ¡Cumbia China, cuida, cuáles, suz! ¡Ay, cuáles, suz, 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 suz! ¡Cataluña! ¡Ay, de cumbia, cumbia, cumbia dinamita! ¡Y sa, 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 sa que dinamita, mi amor! ¡Ay, de Cataluña! ¡Ay, de Cataluña! ¡Ah! ¡Ay, la danza! ¡Vamos al móvil! Dice Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de este brujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que vas a querer Pues tengo la camisa negra y una pena que me duele Al parecer que sólo me quedé Y fue pura, todita, tu mentira y de bonita Bueno, suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé Por eso, allá, Javier Que el momento Opa, ya respiré De ese humor Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Dios quiere, me ayuda, guardele su 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 Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Y yo porque perdí la calma Casi pierdo hasta mi cama Y pa' mi amor, mi amor, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y te manjo, te muerdo y punto ¡Guarda bien! ¡Se acudo bien que a la llegue, a la llegue! ¡Aboleo! ¡Allá que a la llegue! ¡No hambre! ¡Chí, palme, palme! ¡Sus! 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 ¡Eso me hace lo volcánico! ¡Ay, ay! ¡Eso me hace eso! Y tengo la camisa negra Ya tu amor no me mete Lo que llego es su Eso, eso, eso Lo que llego es su Con la gloria Hoy te deja mi apura Ya de todas formas Darles lo que no llegue Ni siquiera nuestra seña Y yo con la cabeza negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Hijo de pura No viste tu mentira Qué bonita buena suerte en el día Y aquel día te encontré Por beber de los venenos Malemos de tu amor Sojé de moribundo Y lleno de dolor Respire ¡Opa! De ese humor Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Donde hiciste refreno Dice Tengo Tengo la camisa Porque negra Tengo el Allá Yo por ti perdí la calma Y casi pierdas de mi calma Y camin, 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 baby Te digo Con disimulo Que tengo la camisa Negra Y te va ¡Sí! ¡Sí! Tengo la camisa Porque negra Tengo el Allá Yo por ti perdí la calma Y casi pierdas de mi calma Y camin, 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 baby Te digo Con disimulo Que tengo la camisa Negra Y te va Joder ¡Aplausos para vos! ¡Aplausos! ¿Qué se puede más? Miren Pero no miren Pero gusto Me ha gustado Esto galadie Destul de lecinata Destul de lecinata Y ahí Se atreve Se viene De fuerza Persistente Dice Jairo Ahí se va Se hace Una mica Una mica Repetitia Galadie Dar Cu típete Cu asta Cu fluirato Cu tu hambre Ayuta Yo soy Yo soy galadie Y voy Y con Sambel Cuarto Bine Inainte de toate Foarte Bine Ya se Un pic de galad A Chile Acheba 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 Si acum Daca toti suntem Pe latino Eu vreau sa ma Invect Estiu ca Mult dintre voi Deja Esti Esti Mult despre Musica Latinoamericana Dar acum Si tu stii Larga si O sa imbatam sa dansam Cha-cha Ok Totalna N-ai dansa sa Cha-cha E un Olexie Olexie asa Si Uno Sol Sol Ma escusata que no Volves fuerte Viene Roman Este Dar Yo suntem de parte muy más simple 1 2 fuerte chan chan súper simple si está malo saca poco strugas más cosas facen 1 2 chan 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 con música 1 y 2 y chan 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 eso eso 1 2 1, 2, y cha cha cha, te acuerdas bien. 1, 2, acúma con un big mind que pede. Vamos. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, toco solo. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, cha cha cha. Y cha cha cha. Y cha cha cha. Palma, ¿ok? 1, 2, no se agote. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, 1, 2, ¿qué pasa? Hay de pata, hay de. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, extraordinarias, brumos. Mi gapagú tiene la de... La que toca de inmensato. Enchepecú, primo, paz, zumbres, para bíbul. Si muy bien es sus, 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 sus. ¡Mande! ¡Uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Hay que reach it! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ay, Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! ¡Cuál es el video! ¡Vámonos! ¡Guantanamera! ¡Ey, sí, sí, voy! ¡A ver, sí, qué tal me empreguna! ¡Empreguna, emreguna! ¡Séate el lumen! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Guantanamera! ¡Sí, palmele, palmele! ¡Guajira, guan! ¡Dario, no puedo gust! ¡No puedo gust! ¡Guantanamera! 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 ¡Pefar de esta! ¡Yo soy uno! ¡Sí, sholto, sholto! ¡Sholto, sholto, sholto! ¡Ah, sí! ¡De dónde crece la palma! ¡Y yo soy pepar de chelata! ¡Así, sincero! ¡De dónde crece la palma! ¡Y antes de morir me quiero! ¡Cantar mis versos de lana! ¡Sí, fríjame, Jesús! ¡No te lo van cantando! ¡Guantanamera! ¡El rumbo aún! ¡Guají! ¡Guantanamera! ¡Muchachos, muchachos! ¡Guantanamera! ¡Guají! ¡Ah, se va! 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 ¡Vámonos! ¡Guantanamera! ¡Guajira, guantanamera! ¡Sí, guantanamera! ¡Guajira, guantaná! ¡Majire, mite, haz doy la sí! ¡Un, doy cha, cha, cha! ¡Un, doy cha, cha, cha! ¡Un, doy cha, cha, cha! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya, la ponga! ¡Ok! ¡Un, doy... ¡Sí, un, doy... ¡Sí, un, doy sabén! ¡Sembre! ¡No voy a dar sinber! Si cantamos juntos dice Guantanamera Guaquina, Guantanamera Guantanamera Guaquina, Guantanamera Chivo dice Guantanamera No puedo gustar, no puedo gustar, ¿eh? Guantanamera Guantanamera Bien, bien, me gusta, me gusta Guantanamera Guaquina, Gua Perfecto, patro pas A cabo, hande, si Un, dos, tres, palma Un, dos, tres, sus ¡Ay, qué bonito, mamacita! ¡Asá! ¡Asá, asá! Si acudan cantando Guantanamera ¡Ah, se va! Guaquina, Guantanamera ¡Ay, qué bonito! Guantanamera Guaquina, Guantanamera Guantanamera Y Guantanamera Guaquina, Guantanamera ¡Ay, qué bonito! Guantanamera Guaquina, Guantanamera ¡Sus! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Pasa chica! ¡Aplausos por el truco! ¡Y allá se va! ¡Chica la chica! ¡Ay, se va, se brumos! No vuelvas más en el decoro He sufrido tanto por tu querer ¡Sí, bueno dice! ¡Mentí! ¡Ay, se brumos! ¡Se brumos! ¡Ay! ¡Investirosa! No vuelvas más aquí ¡Ay, nunca más! ¡Bueno! Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu parte ¡Apor si voy! ¡Mentí! ¡No se aude! ¡No se aude! ¿Qué pasa chicos? ¡Ay, mentirosa! No vuelvas más aquí ¡Ay, nunca más! No dios todo la luna ¡Ah, Lessundo! ¡Sí, sí! ¡Ya, Ya, Ya! ¡Ya, Ya! ¡Ya, Ya, Ya! ¡Mentírame! ¡Ay, mamacita! Te veías y te burlabas de mi gran amor Mentirías y tú te creías Me destrozaste el corazón Todos mentiras Si tiene me ayuda con palme de sus Sus, sus, sus Aquí está la luna Jate para el salito Palme de sus Palme de sus Si acuma para ti Chama y vale Chama y vale caray ¡Ay mamacita! ¡Qué bonito, qué bonito! No vuelvas más en el hotel Eso fue y donde esto Por tu querer chivo Ay, qué lindo, qué bonito Ay, mentirosa No vuelvas más aquí Ay, nunca más A mis brazos No más disculpadme, no más disculpadme Sus, 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 sus Ay, qué bonito Báilalo corazón, báilalo Mentirías cuando me decías Que tú eras solo para ti Mentirías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirías y yo te creía Y te burlabas de mi amor Mentirías y tú te reías Me destrozaste el corazón Con tus mentiras No más disculpadme, no más disculpadme, no más disculpadme No más disculpadme, no más disculpadme ¡Vamos a entrar equipo! ¡Ay! ¡Galas y yo! ¡Ay Dios! Ven acá, no pierdas el tiempo Aprovecha el momento ¡Sí! ¡Galas y yo! ¡Galas y yo! ¡Déjate llevar! ¡Échate para acá! Dale, dale, vamos allá Que llegaron los giras Dice ¡Sú Kelly al rap! Dale baby Dale, que llnam el rap ¡Déjate! Ya es discharged Dale筍agame Que ERES CON repertoire Que más dominan ¡Relax! No me mando más Vamos a hacerlo como si fuera en gán ¡Ya saben que tengo la crpeda! ¡Vengo que escapando conmigo Solito en la nave! Como un manual Cuando la opción matrico ¡Oye! No revivo solo Estoy sin matemático Caliendo contigo, con todo lo que tú quieras Y más que ahora pasemos para que no te quiera Tengo tu cuerpo ¡Woo! 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 ¡En el caso de hoy! ¡Woo! 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 ¡Muerte! ¡Mire eso! ¡Vamos! ¡Dice! Y ven acá No pierdas el tiempo, aprovecha el momento Y quila y déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los quila Dice, erra Dice, erra, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces bailar Dice, erra, tranquila Dale, que la destrucción es la quema femenina Impresionante, demasiado elegante Vamos a ser lo más que brinque como un diamante Todo bien nice, vamos a ser un truco Somos una pesa, inteligente, más o más Tiene la forma que me mire, esto me siento bien nice Ya se siente bien, frío, como si fuerais Pero se me pega, bailándome en el site Tiene tu chorado a la autoridad Veo tu cuerpo Allá, allá Hey, 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 hey Ven acá No pierdas el tiempo, aprovecha el momento Tren, tranquila Déjate llevar Dale, vamos allá, que llegaron los quila Dice, hey, ven acá No pierdas el tiempo, aprovecha el momento Tren, tranquila Déjate llevar Échate para acá Dale, como ya te llegaron los quila Dice, trrrra Tran, tranquila Dale, ven, vítale, que tú no se fila Dice, trrrra Tran, tranquila Dale, que la discusión es la quema subfina El motap El motap El motap El motap El motap Hay mejor el equipo de la casa Mimi, yo, que la chie Que la chie Ok, ok, ok Ne pregadim, ok Se danzamos con se danzamos en Groenlandia Atención, toda la luna, toda la luna, toda la luna, toda la luna Cusoc Sí, mergem Sos, 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 sos Tran, tranquila Aplausos, Petru, voy, tres, tres Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Y suavemente Besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Ay, para ver, su Sos, 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 sos Dino, vina, 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 vina Sos, sos Y sas, sas Báilalo, báilalo, báilalo ¡Agua! Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Ay, comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto Ya está bien el sueño Hay que ver a tus besos Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome una vez Suavemente Besándome otra vez Bésame suavecito Siempre estoy con calma Dame un beso bien bonito Hay que ver en el alma Dame un beso más Vení con casa Dame un beso bien riquito Dame un beso suave Y suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Ale chupín de Galaxie! ¡Galaxie! ¡Ví a hacer! Ya se mede Ya se mede Ya se mede Vamos con el Bren Vamos Sus Bésame Masa, 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 vamos sin danza. Masa, masa, estamos así. ¡Toma, mi amor! Bésame, bésame. Y bésame otra vez. Y le quito eso si usted es mejor. ¡Ay, de la tren! ¡Ay, de la tren! ¡Ay, bésame! Y ya quiero sentir tus labios. Bésame otra vez. ¡Ay, de la tren! ¡Ay, de la tren! ¡Ay, de la tren! ¡Ay, de la tren! ¡Y ya, 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 ya! ¡Ena cosa! ¡Claro que sí! ¡Ay, mamacita! ¡Y usted es así! ¡Ay, de los trenutores! ¡Pitich! ¡Uns mil pibich! ¡Vayan, dos! ¡Y, dos! ¡Y, dos! ¡Pitich! ¡Prenutores un dos! ¡Y, dos! ¡Y, dos! ¡Se acumula sus, ¡Prenutores un pupale! ¡Ay, de poderes sus trenutores! ¡Yo quiero sentir tus labios! Besándome otra vez Suavemente Regresándome Y te quiero ser titularios Besándome otra vez Allá Y te caes y te cules que la siguen Allá Ay que bonito Que viva, que viva la pista Se llama alguna equipa Ay que bonito Alguien puede ir el sucio y puede masar Alza, cala esta león Alza, alza Alza, alza Alza, alza Como si cansa Alza, alza Alza ¡Vamos! Suave Aplausos para usted 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 En limba romana Con globo latino Quien se sabe Sarsarica La Sarsarica Pesud, pesud, mamule Repetite de la mule Y si placa en un paier En su acale En su acale Aplausos para usted Si, 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 si Dice Sarsaria 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 Sarsarica Sarsaria La casa Aplausos para usted Aplausos para usted Aplausos para usted Aplausos para usted ¡Citra! ¡Arriba la pieza! ¡Arriba, arriba! Como dice, ¡Arriba la pieza! ¡Arriba la pieza! ¡Arriba la pieza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!